Esta nota que pasó desapercibida, pasa siempre porque, y aquí está el testimonio de por qué hacemos éxitos. Aquí está el testimonio de por qué se ha abierto este espacio. Yo voy a insistir en esta nota, voy a reiterar esta nota, esta nota de lunes, la dije ayer y la repito hoy. Porque parece que la verdad es que nosotros los medios, nos encanta el escandalete y las cosas de las minucias, pero no estamos viendo la perspectiva. Esta es nota de titular, nota de portada, esta es una nota que debería motivar a todo el mundo. Esta es una nota de la que deberíamos hablar en el bus, en el tren, en el parque, en tu trabajo. Porque no es posible que la desnutrición infantil en el Perú haya aumentado alarmantemente a un 12.2% de la población. Y estamos hablando de menores de 5 años, los más vulnerables, los más indefensos, los que no tienen mecanismo para establecer una lucha, a los que no tienen forma de decir cómo me libro de la desnutrición, ¿qué hace un niño de dos años? ¿Cómo se defiende de la crisis económica, de la falta de alimentación en este país que según el ministro de Agricultura, todo el mundo come y come contundentemente, tan contundentemente que hay 12.2% de anémicos en niños menores de 5 años? Ese ha sido el incremento. Es algo que por supuesto resulta increíble. El gobierno, como ya lo he dicho también en varias oportunidades, lo dije ayer, lo dije el lunes, lo digo hoy, batiendo su propio récord, ya cuando estaba a 11.5%, que era un récord superior que este gobierno alcanzó, ahora se supera a sí mismo y llega a 12.2% entre menores de 5 años. Este incremento resulta realmente grave, genera los niveles de desigualdad, de acceso a alimentos nutritivos en nuestro país. Entonces, tiene que ver mucho con la pobreza en zona rural, pero también tiene mucho que ver con la pobreza en zonas urbanomarginales del país, de grandes ciudades, pero que tienen enormes bolsones de pobreza, de gente que vive del día a día y que no siempre come. Probablemente eso sea lo más, lo más, lo más duro, ¿no? ¿Cuál es la causa? Bueno, simple, ¿no? Falta de acceso a alimentación, falta de dinero, sueldos bajísimos, informalidad en el país. Porque, claro, el sueldo mínimo es de 1.025, pero de cada 10 peruanos, 7 tienen que buscarla y esos 7 a veces pueden ganar más del sueldo mínimo, pero la mayoría menos del sueldo mínimo, llevando a casa 20 soles, o 25, o 30 en el mejor de los casos. No deberíamos perder la perspectiva de estos temas. Es un asunto real, realmente terrible lo que está ocurriendo. La desnutrición infantil, la desnutrición en niños menores de 5 años, es probablemente el rostro más claro y doloroso de la injusticia en nuestro país. Y este no es un discurso de izquierda, por el amor de Dios. Puede ser un discurso de izquierda reconocer que es injusto que un niño de 5 años y menor esté anémico y ya se le esté quitando la posibilidad de tener las mismas capacidades de otro niño nutrido. Cuando a esa edad precisamente se desarrollan las máximas potencialidades cerebrales en un ser humano, le estás cortando el combustible para desarrollarse. El ser humano se desarrolla cerebralmente hablando máximo hasta los 5 años, después ya tienes tu base absolutamente formada. Si hasta esa edad no le das, le potencias al máximo, ya tienes definitivamente a alguien con una enorme desventaja. ¿Y eso no es injusto? ¿Y reconocer esa injusticia te hace de algún tinte político? De ninguna manera. Vuelvo a insistir. Esta va a ser siempre la marca. Esta es la razón por la que Higinio hizo exitosa. Esta es la razón por la que exitosa seguirá existiendo siempre. Y ojalá para toda la vida. Más allá de nosotros que somos aves de paso, que entramos, que salimos, que no volvemos. Más allá de eso, este es el sentido. Este es el sentido. 42% de peruanos señalan no haber podido comer en ocasiones por falta de dinero. Otra encuesta de Ipsos. En los últimos 30 días ha habido ocasiones en las que no ha podido comer por falta de dinero. Encuesta de Ipsos. Resultado, 42% de peruanos dice sí. En los últimos 30 días, alguna ocasión no pude comer. ¿Por qué? Ah, porque estoy cuidando la silueta. No. Porque estoy haciendo dieta porque estoy muy gordo. No. Porque no puedo comer. Vaya cifra, ¿no? Vaya cifra. ¿Cuántos días de la semana come proteínas de origen animal? O sea, carne de vaca, cerdo, pollo, pescado, huevo, leche. El 32% dice siete días de la semana. El 3% dice seis días a la semana. El 9% dice cinco días a la semana. Y el 21%, qué terrible, dice tres días de la semana. Tres días de la semana. ¿Sabes cuánto es el 21% de peruanos? ¿Cuál es el promedio de días que se come carne en el Perú? O sea, proteína. 4.3 días por semana. De siete, 4.3. ¿Cuántas veces al día come usted? Una vez, 1%. Dos veces, 15%. Tres veces, 74%. Cuatro veces, 5%. Cinco veces, 4%. Y seis veces, 1%. Dos veces, 15% de peruanos. Esto es pasar hambre. Eso es no tener que comer. Eso es sentarse a la mesa y masticar pobreza. Eso es sentarse a la mesa y digerir esperanza. Porque otra cosa no hay. Aunque nuestro ministro diga algo tan absurdamente contrario a lo que la realidad le enrostra. Siete de la mañana con 12 minutos. Esta es la hora, 7 y 12. Cierra con esto porque la verdad es que esto solo es el testimonio de hoy. Pero todos los días exitosa da el testimonio de lo que ha sido la razón de ser por la que Higinio ha dicho voy a abrir una radio. Porque no ha sido voy a abrir una radio y a ver si el Estado me da publicidad de 30 millones. Si el Estado me queda publicidad, me da publicidad. Pero no voy a depender de ella ni me voy a sujetar a ella. No ha sido la idea, voy a crear una radio para ver si me da publicidad el oligopolio tal, el oligopolio tal, el oligopolio tal. Si quiere que me da y que me dé. Pero si tengo que decir que esta economía no es nada competitiva y que aquí tres o cuatro ballenas se llevan todo lo que existe en este pobre mar peruano, lo voy a decir. Lo voy a decir sin ninguna complicación. Recordaba hace unos instantes nada más, hace muy poquitos, muy poquitos minutos recordaba la guerra, la batalla, el esfuerzo denodado que hicimos en exitosa para el retiro de los 95.5 de fondos de AFP. Con la venia, pero además con la dirección y además con el aliento de Higinio Capuñay y con Esther Capuñay en el Congreso de la República. Se sacó eso, se consiguió eso, eso y más como compromiso de este medio para la gente que necesita por supuesto de plataformas que estén a su servicio.